Mi querido Blanco, definitivamente hoy tenemos unas visitas, unas visitas y unos eventos tan espectaculares. Vamos a empezar por acá con estas dos queridísimas. Ella es Celeste, acá hay mi chiquita. ¡Bienvenida! Tan hermosa, me encanta ese pollito. Yo tengo de esos en la finca. Ah, usted también tiene pollito, yo tengo en la moto. Yo tengo en la moto ahí. Y el mío tiene un casquito que hace... ¡Ay, ese que va a voltear! ¡Ay, qué belleza! Y tenemos también a Juliana Vélez. ¡Bienvenidas, muchachas! Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Qué rico esta invitación tan especial. Bueno, mi Juli, le presento. Ella es Celeste, ya hace parte de nuestro telemedicine Academy Kids. Ella ha estado con nosotros estas semanas. Celeste es súper talentosa, es cantante, es presentadora, es actriz, es de todo, mejor dicho. Cuéntele usted qué es lo que ha hecho en Academy Kids a la señorita Juliana. En Academy Kids nosotros hemos aprendido muchas cosas súper divertidas, muy chéveres. Y nosotros hemos aprendido cosas sobre la respiración, sobre la presentación, sobre... Hemos jugado muchos juegos muy divertidos. Y tú sabes qué hace ella, pregúntale, ¿qué hace ella en la vida? ¿Y tú qué haces en la vida? Celeste, hola, mira, mi nombre es Juliana Vélez, soy la subdirectora de Fomento del INDER. Nos preocupan mucho, mucho los niños y para nosotros es muy importante los niños, así que desde la alcaldía les tenemos un montón de eventos, un montón de lugares donde pueden jugar. Y eso es lo más importante para nosotros desde el INDER. Cuando tú eras chiquitita, ¿había INDER? Ay, bella, que me acuerdo. Yo creo que sí, sí, el INDER sí. No, en mi casa mi mamá era el INDER, no había. Mi mamá era la que nos ponía a jugar, a hacer de todo. ¿Tú qué has hecho en el INDER, Cami? A ver, Celeste, ¿tú qué has hecho en el INDER? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué has ido a hacer? ¿Qué practicas? ¿Patinaje? Yo antes estaba con fama en el patinaje. Yo patino en cuatro ruedas, a mí me encanta patinar en cuatro ruedas, yo bailo, salto. ¿Y por qué te gusta más cuatro ruedas que en línea? Porque en cuatro ruedas es más como artístico, ¿no? Cambió el de línea, es como de velocidad. Entonces, a mí me gusta más el de cuatro ruedas porque puedo bailar, puedo hacer un montón de cosas. O sea, ¿bailas en los patines y todo y haces los pasos? Yo me agacho, levanto un pie. ¿Qué? ¡Espetacular! Levanta el otro y se cae. Y en el INDER también podemos practicar con patines. Julio, ¿qué actividades podemos encontrar para nuestros niños? Bueno, Celeste, te tengo una muy buena noticia. Y es que nosotros en el INDER tenemos programas de muchos deportes. Imagínate que tenemos 32 deportes donde pueden hacer muchísimas actividades. Tenemos los escenarios, tenemos clases. Y la buena noticia es que tú al INDER puedes ir desde que la mamá está en embarazo. Tenemos actividades para que la mamá tenga madres gestantes y se prepare desde antes de que tú nazcas. La mamá se prepare para que tú llegues. Ya cuando el niño nace, tiene estimulación y a medida que va creciendo, vamos teniendo muchas oportunidades. Si tú quieres solamente tener un tema recreativo, puedes ir a ludotecas. Como pueden ver aquí que tenemos un montón de juegos que los niños pueden ir a jugar. Pero a medida que los niños quieran, después de tener una parte recreativa, deporte, pueden escoger un deporte como, por ejemplo, el patinaje. Pero así como el patinaje, pueden escoger otras 32 disciplinas más. Así que si algún día tú quieres practicar patinaje en nuestros escenarios, allá te esperamos. Chele, tú sabes que es una ludoteca. ¿Qué es una ludoteca para ti? Yo no sé. ¿Qué es eso? Mira la ludoteca. Imagínate que aquí en Medellín tenemos 67 ludotecas en todas las comunas y en todos los corregimientos. Y cuando los niños salen del colegio, porque es muy importante estudiar. Tú estudias, ¿cierto? Sí, pero yo estudio virtual. Estudio virtual en un colegio que queda en Bucaramanga. Ah, bueno, excelente. Entonces, imagínate que después de que salgas de estudiar, puedes ir a una ludoteca, que son unos lugares que nosotros tenemos en toda la ciudad. Y los niños pueden ir, no solamente a jugar, sino que adivina qué más pueden hacer. Aprenden, se socializan, conocen otros amiguitos. Así que la ludoteca es un lugar para todos los niños de Medellín. Y hay un montón de niños que no saben y las mamás tampoco saben. Es un lugar seguro, es un lugar donde tú tienes un montón de aprendizajes, puedes ser diferente, porque es un lugar no solamente para recrearte, sino también para aprender. ¿Cuándo vamos a ir a una ludoteca? Yo no sé. Mañana, mañana mismo. ¿Dónde vives tú? A ver, ¿cuál es la ludoteca más cercana? Yo vivo en la estrella, la estrella Antioquia. O sea, tú eres una punta de la estrella, la que brilla en la punta de la estrella. Bueno, te voy a invitar a la ludoteca del estadio, porque la ludoteca del estadio es una ludoteca que es grande, caben muchos niños, en donde tenemos unos juegos no solamente para los niños, sino también para los papás. Entonces, ¿sabes una cosa? La más importante de la ludoteca, que muchas veces los papás no saben qué juegos tener, qué juegos hacer, cómo divertirse con los niños. Y nosotros allá tenemos unas formadoras, que son todas licenciadas en educación física, que son licenciadas en pedagogía y les enseñan a los papás cómo jugar con los niños. Te voy a invitar a la ludoteca del estadio, que es muy grande y muy bonita. Esa es la más grande, Juli. Sí, esa es la más grande, aunque tenemos pues varias ludotecas que son espectaculares en las uvas, tenemos otras ludotecas que son en los institutos educativos, así que cualquiera que tú vayas va a saber que es muy divertida. Y yo llego a la ludoteca y entro ya, o me tengo que inscribir, o cómo es la cosa, Celeste se antojó y no fuimos para la ludoteca, la primera que tenga más. Para nosotros lo más importante es que nos visiten, así que les tenemos muchísimas opciones. Si tú te quieres inscribir, puedes meterte en el computador. ¿Tú tienes computador? Tengo tableta. Listo, entonces te metes en la tableta y pones Simón 2.0, ahí te inscribes, pones tus datos. Sí, así se llama nuestra plataforma, así se llama nuestra plataforma del INDEX. Entonces tú te metes, pones Simón 2.0, te inscribes, pones tus datos, los datos de tu papá y de tu mamá o de la persona que te cuida y puedes ir a cualquier ludoteca. Pero también les tenemos otras opciones, por ejemplo, tú puedes visitar cualquier ludoteca, tú vas y cuando llegas te inscribes, anotas toda tu información y puedes estar y puedes utilizar todos nuestros juegos y estar con nuestros pedagogos. Y por ejemplo, aquí qué juegos tenemos, Juli, contanos, acá con qué juegos nos están visitando. Bueno, nosotros utilizamos toda clase de juegos, pero sobre todo los tradicionales, porque nosotros hay veces creemos que los juegos más elaborados son los más importantes y yo creo que todos nosotros en algún momento jugamos. Y aprendimos desde la parte sencilla y simple, que son los juegos tradicionales. Entonces tenemos unas pelotas, nosotros podemos aprender desde lo más sencillo a contar, podemos aprender a compartir con los demás. Por ejemplo, aquí un tema motriz para los niños, por ejemplo, cuando pasan el túnel, ellos están aprendiendo un tema motriz. Y hay algo muy importante y es que nosotros necesitamos movimientos desde el momento en que nacemos hasta el último momento que nosotros nos morimos. Entonces los niños cuando están metiéndose en cosas tan sencillas como un túnel, están aprendiendo, por ejemplo, un niño que gatea, está aprendiendo de una manera divertida gatear. Tenemos el túnel, aquí vamos a poner a los niños, equilibrio, aquí van a tener un tema de equilibrio. Entonces ellos se están divirtiendo, pero realmente están aprendiendo a tener equilibrio. Las pelotas, ahorita vamos a ver un juego con las pelotas donde pueden aprender a contar y se están divirtiendo también de esa manera. Así que aquí, por ejemplo, con los aros, aquí estaban haciendo unos rompecabezas, estaban haciendo un tema de creatividad. Y así podemos, mira, aquí estamos teniendo un tema donde ellos están utilizando el tema, mirarle el tema de equilibrio. Están aprendiendo la parte psicomotriz, en donde están teniendo un tema de coordinación que lo necesitamos todos en nuestra vida. Y Celeste se puede llevar a su fantabulosa amiga, a la hamburgosita. Muéstrale la hamburgosita, preséntale la hamburgosita. Hola amiguita, ¿cómo estás? Ya no se despega de su hamburgosita. Ay, qué belleza, Celeste me recuerda tanto cuando yo estaba chiquitica. ¿Cómo se llamaba su amiga? Por todo, yo tenía también una que se llamaba María. María, otra María, baño María. Otra María, baño María, ahorita tengo un bebé, ¿dónde habrá salido el baño María? Que, Celeste, me recuerda así, con las trencitas, los collares. ¿Qué tiene su parecido? Sí, a nosotros nos parecemos. Seguimos iguales. Es cierto, Celeste. Feminizadas. Y a vos, ¿qué juego te gusta, por ejemplo? ¿Qué jugas con tu mamá? A veces me gusta mucho jugar, escondidijo, atrapadas. ¿Atrapadas? ¿Con la pelota, con el balón? ¿Cómo es atrapadas? Es chucha cogida, pero... Pero es que algunos le dicen chucha cogida, otros le dicen atrapadas, otros le dicen un montón de maneras. Pero es lo mismo. Pero es lo mismo. Celeste, te tengo una noticia frente a eso. Imagínate que nosotros tenemos una estrategia en el INDER que se llama recreando. Y es una estrategia que están en casi todas las cuadras de nuestra ciudad. Entonces, tú, por ejemplo, dentro de la cuadra, tú puedes ir a donde está el INDER, por ejemplo, puedes ir a las ludotecas o puedes ir a Simón 2.0 y decir, yo quiero ser parte de Recreando. Y juegan chucha, escondidijos. Y estamos en este momento haciendo un trabajo súper lindo con nuestra primera dama en Tejiendo Hogares, que estamos recuperando todos los parques. Y todos los fines de semana estamos yendo a los parques a jugar también. Y ¿sabes qué es lo más bonito? Que esto no es solamente para los niños, sino también para todas las familias. Entonces, tú puedes ir con tu papá, puedes ir con tu mamá, puedes ir con tus hermanitos y puedes ir, ¿cómo se llama tu amiguito? Amiguita. Se llama Flor. Flor la hamburgosita. Entonces, a mí me puedes invitar a Flor. Flor la hamburgosita. Flor la hamburgosita. Sin la A. Sin la A. Sí. Me parezco muy bien, hamburgosita. Yo estoy metiéndome aquí a la página de Simón 2.0 y está bastante sencillo. Yo llego y le pongo el tipo de documento, le pongo el número de documento y le toca poner una contraseña. Después de que yo haga esto, ya tengo acceso a programación en cualquier parte. O es que tiene que estar cerquita a mi barrio, a mi casa. No, tú ahí tienes toda la información porque tenemos en el INDER 28 estrategias, en donde las 28 estrategias están en todo el ciclo de vida, desde que la mamá está en embarazo hasta que tenemos canas al aire, que son los adultos mayores. Entonces, tú te inscribes. Yo creo que ya casi vas a estar en canas al aire. Sí, pero también te invitamos a las ludotecas porque también sabemos que te gusta mucho jugar, porque las ludotecas es para todos. Eso te iba a decir, es que para jugar no hay edad. Esa palabra me parece tan bonita, pero tan bonita. Yo, por ejemplo, yo no tengo hijos, me gustaría ir con mis sobrinos, puede ir con mis sobrinos o puede ir con mis vecinitos. No, puedes ir con todo el que quieras y mira, allá te van a enseñar a jugar, cómo juegas con tu hijo, cómo juegas con tu sobrino, cuando los amiguitos pueden ir también, pueden ir contigo. Eso sí, cada uno se tiene que inscribir porque cada uno es muy importante que para nosotros, para tener la información, para que sigan yendo, para seguirlos invitando a eventos, porque nosotros no solamente tenemos los lugares como ludotecas, sino que también durante el año tenemos festivales. Entonces, nosotros hacemos integraciones de unas ludotecas con otras, en recreando, por ejemplo, también hacemos que unos de un barrio se junten con otros para que conozcan personas de varias comunas. Entonces, nosotros no solamente tenemos los lugares, sino que también hacemos 256 eventos durante todo el año en todas las comunas y con regimientos. Y uno puede participar donde quiera. Y hacerles que le gusta cantar, que sube cantando todo el día, ¿qué hay paella que le gusta cantar? Cuénteme, a ver, ¿qué hacemos? Hay un tema que se llama núcleos juveniles, en donde tenemos unos juegos donde puedes, ¿te gusta bailar y cantar? Sí. Y te gusta Just Dance. ¿Has conocido el juego Just Dance? Yo tengo un juego en Xbox. En Xbox. Entonces, nosotros tenemos unos juegos que se llaman Just Dance, en unos núcleos juveniles y allá pueden ir. Tienen unas consolas y tienen unos lugares, unos espacios diferentes donde pueden bailar, donde pueden cantar, donde pueden ir con los amiguitos, pueden hacer karaoke. También tenemos esto, esto es más que todo para los jóvenes, pero también cada vez estamos recibiendo más niños. Y así Cante, como Mayita, puede ir allá tranquilamente. Sí, porque a mí sí me estoy superando. Nosotros hacemos una inclusión con todas las personas de la ciudad. Tenemos otra estrategia que se llama Sin Límites. Las personas que tienen algunos temas cognitivos o algunas discapacidades también hacen parte de nuestra estrategia, también hacen parte del INDER, porque para nosotros es importante todas las personas de Medellín. Qué bonito, Juli, qué bonito fomentar además en nuestros niños y en todas las personas, porque es que mis tías también están en el INDER. Sí. Claro, oiga. ¿Y qué hacen hidroaeróicos? Ya se hacen en estos días, en diciembre las llevaron hasta por allá, creo que fue como Paso Petrán y todo. Ay, los días que son. Actividades en el río, oiga, eso fue espectacular. Qué bueno fomentar la actividad física. Por ejemplo, Cele, cuéntanos para ti qué es como lo que más te gusta de hacer deporte para un niño. ¿Por qué será? ¿Por qué crees que es tan importante hacer deporte? Porque es muy divertido, nos ayuda con los músculos y todo, y es muy divertido, muy, muy, muy divertido. Y sabes también que es lo mejor, que llegan cansados a la casa a dormir. Llegan a dormir de una feliz. Eso sí, queman toda la energía. Vamos a poner a Blanco a hacer bastante deporte para que llegue a la casa bien cansado de dormir. Esa es la idea, esa es la idea. ¿Y vos qué guardaste ahí en el hamburguesita? Ay, sí, vos trajes. Me tenés intrigado, Cele. No, eso no es un bolsillo, es un trajecito. Ay, qué lindo. ¿Y te vino a decir con el trajecito? Sí. ¿Y tiene varios? No, solamente tiene uno. ¿Y de hamburguesa de queso? Y no tiene tocineta. Esa parece especial, no. O sea que Cele puede ir con hamburguesita y con todos sus muñecos. Doble carne y doble queso. Uy, hamburguesita y doble queso. Ay, es una maravilla. Muy buenos sabores, buenos sabores. Un buen mordisco ahí. Entonces, Cele puede ir con la mamá, con los primos, con los vecinos. Con los hermanitos chiquiticos, todas las edades, ¿cierto que sí? ¿60 y cuántos en la ciudad? 64 ludotecas en la ciudad, pero tenemos 28 estrategias, no solamente las ludotecas, sino que nosotros tenemos para lo que tú quieras. Por ejemplo, con el deporte. Si tú quieres hacer un deporte, en todas las comunas tenemos muchas opciones. Si tú estudias, hay deporte dentro de los colegios. Y si tú estás después del colegio, también tenemos otras actividades extracurriculares que tú puedes hacer y hacemos campeonatos. Así tú tienes salud física, salud mental, conoces amiguitos, te diviertes. ¿A quién no le va a gustar divertirse por medio del deporte y estar bien aliviado? ¿A ti te gusta estar aliviado? Sí, no, que un enfermo que le pongan inyecciones, no, 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 no. Y a esas pastillas todas malucas. Ah, pero se toma con agua, panelita con limones, ¿sabes? Pero ¿sabes qué sí me tiene intrigado a mí? Vale, son 32 deportes, 32 deportes. Esa lista está larga. Vamos a tener que sentarnos ahorita a buscar por completo 32 deportes. Y que nuestros televidentes también busquen aquí toda la información para que hagan actividad física, para que hagan amiguitos, como decía Juli, que para que pasen bien bueno en el índez. ¿Cierto que sí la han quitado, no? Sí, señora. Qué rico. Bueno. Bueno, entonces, mi querido Celi, ¿le querés hacer una preguntita a Juli? Aprovechada que la tenemos ahí. Que sí, aquí donde ves a Celi, ella es tremenda presentadora. Y curiosa, y curiosa, y canta lo más de lindo. Es polifacético. Dele, me llena acá de mi kit, vea, estos son nuestros nuevos talentos. ¿Qué vas a preguntar? Cuéntale. Está ahí creando la pregunta, es que yo la veo a ella por ahí, dudosa. No, es muy difícil manejar tantos niños. Pues... Ay, qué pregunta tan hermosa. Mira, te digo, ¿sabes qué? Lo más importante para nosotros son los niños. Y verlos felices, y verlos jugando, y verlos haciendo deporte, y verlos hacer lo que les gusta. ¿Tú crees que es fácil o difícil? ¿Cómo te ha ido a ti manejando niños? ¿Y sabes cómo se logra? ¿Cómo te ha ido blanquito? Pero, ¿sabes cómo se logra cuidar tantos niños? Con paciencia, no. ¡Ay, qué belleza! Mira, lo primero es que nosotros tenemos 1.200 personas en el INDER, que son personas muy formadas, que son personas muy competentes, que estudiaron para cuidarlos a ustedes. Y por eso lo saben hacer. Entonces, nosotros tenemos las mejores personas de Medellín cuidándolos a ustedes. Mira ese montón de personas, 1.200 personas en el INDER preocupados por los niños, ¿y sabes de qué los llenan? De amor, lo más importante es el amor, lo más importante es que tienen una buena pedagogía, la paciencia es muy importante, ¿cierto? Y siempre tratarlos bien, con toda la actitud, ¿cierto? Sí. Bueno, muchísimas gracias, mi Juli, muy amable. Ya sabes, Celes, que tenemos que ir a ensayar esa lista de los 32 deportes. Claro, obvio. Hay que buscar todos los deportes que hayan, contarlos a ver si son 32. Y yo sí quiero que a mí se les me dé, pues, clases de patina, y a mí como me gusta bailar y más en patina, es espectacular. Uy, qué peligro usted en patina, Dios mío. Los esperamos a todos en el INDER, te esperamos en el INDER, que vayas a patinar, tenemos una pista en la María Luisa espectacular, para que vayas a patinar allá. Ya sabes, Celes, nos vamos a programar. Claro, y que ir. Muchas gracias por acompañarnos, qué belleza. Y a nuestros queridos televidentes de Tomando la Lonchera, yo les voy a decir que nos llamen, recuerden que también nos pueden llamar, saludar a nuestros invitados y también hacernos pregúnticas, ¿cierto que sí? Total, total. Pueden llamar a esta línea como es que era, 268-6033, acuérdense en que se llaman desde los celulares, le ponen primero el 604, ojo pues. Y vamos a ver.